Ojito pestaña porque tenemos notición, bombazo, GTA VI está confirmado, está en desarrollo y ojo, según palabras de la propia Rockstar, está bastante avanzado en su desarrollo. Hablaremos un poquito de todo esto en este vídeo, qué supone esto y también la llegada de GTA V a las consolas de nueva generación. Hay mucho que comentar, así que vamos para allá. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo y creo que ya iba siendo, bueno, iba siendo ahora hace años realmente, ¿no? Que anunciasen GTA VI, cómo es posible que GTA V, siendo un juego de 2013, haya estado tantos años en el mercado y ojo, tantos años en el mercado petándolo, que no es cuestión de que Rockstar ha tardado muchos años en desarrollarlo y no tenía, bueno, no, no, es que GTA V ya sabéis que lo ha estado petando todos estos años, es uno de los juegos más vendidos de la historia, pero me parece que los 150 millones de unidades vendidas, ¿qué estamos hablando de una barbaridad? O sea, estamos hablando de algo que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene ni sentido y muchos le estábamos pidiendo a Rockstar, oye, yo entre ellos estaba lanzando esas críticas de qué pasa con Rockstar, qué pasa con el estudio de desarrollo, que bueno, pues estaban ahí volcados en GTA V Online, estaban volcados en ese online y no teníamos nuevos juegos, tuvimos Red Dead Redemption 2 en 2018 y cero noticias. Yo criticaba sobre todo por parte de Rockstar esa bajada en la producción de los títulos, ya sabéis que Rockstar en la época de los 128 bits, de PlayStation 2 y demás, pues producía y creaba bastantes títulos, había muchos juegos bajo el sello de Rockstar, grandísimos títulos, apuestas muy diferentes, juegos súper, bueno, versátiles en muchos campos, en muchos géneros, y sin embargo, llegó un punto después de la generación de PlayStation 3 en las que se durmieron en los laureles directamente, bueno, se durmieron los laureles, quiero decir, GTA V es un juegazo, Red Dead Redemption 2 es un juegazo increíble, pero de repente dejaron de producir esa cantidad de títulos y creo que todos estábamos ya en plan diciendo, oye Rockstar, qué está pasando, que no sacas ningún juego, no anuncias GTA VI, que GTA V es de 2013 y llevamos todos estos años sin tener noticias de la franquicia, sin tener absolutamente nada, me gustaría recordar que en la época de PlayStation 2 salió un GTA 3, salió un GTA Vice City, salió un GTA San Andreas, además de los juegos de los stories de PSP, Machina Town Wars en Nintendo DS, ¿qué pasa con Rockstar? Bueno, pues por fin, vale, por fin podemos decir que se ha confirmado el desarrollo, tengo que decir que me parece un poco cutre la forma de confirmar el desarrollo, o sea, sin ningún teaser, ningún trailer, en ningún evento, simplemente, pa, comunicado de prensa, Rockstar confirma que está desarrollando GTA VI, así, sin más, en frío y demás. ¿Y qué es lo que han dicho en este comunicado? Pues eso es otra cosa que me gustaría comentar en este vídeo, porque no han dicho nada, ¿vale? No han dicho absolutamente nada. De hecho, lo estamos llamando GTA VI, pero ni siquiera sabemos si se llamará GTA VI o se llamará GTA V, vete tú a saber qué, ¿vale? GTA, Tokio, lo que sea. Es que no sabemos, obviamente no, ya me encantaría a mí un GTA ambientado en Japón, eso me parecería la polla, pero creo que eso no va a pasar en la vida. Dicho esto, no sabemos nada más, ni siquiera eso, que sea un GTA VI, no sabemos cómo se va a llamar, es el próximo juego de la franquicia, es el próximo GTA. De momento, la comunidad lo está denominando como GTA VI. Yo me he encontrado ya las noticias, me he encontrado los comunicados, los tweets, y todo el mundo lo comenta como GTA VI, que no está confirmado, ¿vale? Como digo, puede llamarse GTA, lo que sea su nombre, pues como en su día Vice City, San Andreas y tal. Entonces no sabemos si se llamará GTA VI, pero bueno, eso es lo de menos. Al final es un nuevo GTA que está en desarrollo. Lo que sí que han dicho, lo único que podemos saber, y que es un comunicado oficial, que es una declaración de intenciones, que tampoco es que, en este caso, pues como ya sabéis, diga nada, porque al final es la intención del estudio, otra cosa es que al final sea así. Estoy seguro de que será así, porque Rockstar es un estudio que lo que hace, lo hace minuciosamente bien. O sea, si nos fijamos en aquellos juegos que tienen una atención al detalle enfermiza, Red Dead Redemption 2 es uno de esos. Red Dead Redemption 2 creo que es, a día de hoy, el juego con más atención al detalle que existe en toda la industria de videojuegos. Una cosa enfermiza, ¿no? Lo de Red Dead Redemption 2. Y GTA V es un juego tremendamente ambicioso en el momento en el que sale con esos tres personajes en los que podías intercambiar, que me hago, perdón, constantemente en cualquier momento. Bueno, pues todo este tipo de cosas, sabemos que Rockstar hace lo que hace, lo hace bien. Aunque cada vez haga menos, lo que hace, lo hace no solo bien, lo hace extremadamente bien. GTA V es un juego real como un templo, Red Dead Redemption 2 es un juego real como un templo. Y lo que han dicho acerca de GTA, como se vaya a llamar, del próximo GTA, GTA VI, lo vamos a denominar, como digo, es que lo que pretenden es, como siempre en cada uno de sus desarrollos, superarse en lo que ya habían hecho anteriormente. Es su principal meta, ser juegos cada vez más ambiciosos, y si algo han hecho grande en GTA V, hacerlo todavía más grande en GTA VI, ¿vale? Entonces esa es un poco la intención del equipo de desarrollo de Rockstar bajo el desarrollo de este título. Más allá de eso, no tenemos ninguna declaración, han dicho que el título está en desarrollo, y que, ojito, lo enseñarán y lo mostrarán cuando consideren que están listos para hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Vete tú a saber. Que lo mismo lo vemos en el E3, o lo mismo lo vemos el año que viene, o al siguiente. No lo sabemos. Lo único que han hecho es confirmarlo. Que para mí, creo que es un movimiento inteligente, porque se estaba hablando mal de Rockstar últimamente. Se estaba hablando mal de la desarrolladora, a raíz de ciertos acontecimientos, del GTA Trilogy Definitive Edition, de también sucesos que ocurrieron durante el desarrollo de Red Dead Redemption 2, como el Crunch y demás, de que Rockstar no enseñaba ningún juego. Entonces creo que es inteligente, aunque no enseñes nada, confirmar que está en desarrollo para disipar las dudas acerca del estudio, y bueno, pues las capacidades del mismo también. Entonces creo que han hecho bien en confirmarlo, y ya cuando tenga que ser, pues que nos lo muestren. Podríamos suponer que el juego estaba en desarrollo, no sabemos cuánto tiempo lleva, no sabemos cuánto tiempo le queda, no sabemos dónde se va a ambientar, no sabemos qué mejoras o qué novedades va a tener, no sabemos ningún detalle, ningún detalle, nada, cero, ni dónde se va a ambientar, ni nada acerca del juego, cero. Pero hay cositas por ahí que están diciendo algunos periodistas de Bloomberg, que están súper metidos en la industria del videojuego, algunos periodistas, pues como ya sabéis, Bloomberg siempre está metido en todos los fregados. A mí personalmente Bloomberg hay veces que, bueno, y otras veces que me da hasta tirria, porque sueltan cada barbaridad, dicen cada cosa que, bueno, no sé, pero sí que es cierto que es un medio que es verdad, que es profesional, por lo menos eso intenta aparentar, y a veces, pues como digo, lo es. Ciertos periodistas que tienen contactos y cositas dicen que la intención de Rockstar es mostrarlo este mismo año. Ojo, este mismo año veríamos el primer tráiler de GTA VI con fecha de otoño de 2023, según dice esta persona, ¿vale? Lo veríamos con esa fecha y que la intención de Rockstar sería poner esa fecha como una falsa fecha. La intención de Rockstar sería poner otoño de 2023 para después retrasarlo a 2024, pero que esto estaría dentro de los planes, no sería un retraso porque ha llegado, no sé qué, y a mí esto me parecen unas declaraciones un poco tochas, porque claro, te da que pensar si esto es una práctica habitual realmente, dar una falsa fecha para un título y luego retrasarlo a sabiendas de que vas a tener que hacerlo. No simplemente das una fecha porque esperas poder lanzarlo y oye, hay complicaciones en el desarrollo y tienes que anunciar un retraso. Que esto pasa, esto pasa. Pero ¿hasta qué punto realmente esto es una práctica habitual? Porque lo desconocemos. Si Rockstar ahora mismo nos enseña el juego en otoño, o sea, nos enseña el juego, perdón, y nos fecha el juego para otoño de 2023 y luego se acaba retrasando para 2024, esta persona llevará razón. Entonces para mí será algo que creo que debería generar un debate. O sea, ¿hasta qué punto las empresas controlan este rollo de retrasar los juegos, dar falsas fechas y retrasar los juegos a sabiendas de que lo van a hacer? O sea, dar una falsa fecha. A mí eso no me parece, no sé, no me parece legítimo, no me parece guay. Pero bueno, si el juego tiene que estar listo cuando esté listo, ¿para qué dar una falsa fecha? ¿Para mantener la expectativa, para que se hable de ti, para que se acerque la fecha y tener otra campaña de marketing preparada para ese momento quizá? Es un poco turbio todo esto en verdad. Pero bueno, es lo que dice esta persona. Yo la verdad no le puedo dar veracidad ni quitársela, ni nada de eso. Es lo que comenta. Que GTA 6 se mostrará este mismo año, que veremos ese tráiler con fecha y que se retrasará más tarde a 2024. En cualquier caso, hace poquito estuvimos comentando que también hubo rumores de GTA 6, como bien recordaréis, en los que se hablaba de que el título estaría sufriendo ciertos problemas en el desarrollo y que eso habría llevado a reiniciar el proyecto y que lo veríamos en 2025. Bueno, yo qué sé. Lo que ha dicho Rockstar, la declaración oficial, es que el desarrollo está avanzado. Que tampoco sabemos exactamente hasta qué punto. O sea, no sé. No sabemos si es que sencillamente han pasado las fases de preproducción y ya están en desarrollo pleno o ya llevan bastante desarrollado o yo qué sé. Es que no podemos saberlo. O sea, no sabemos si el juego está listo para enseñarse en un tráiler relativamente pronto. Yo qué sé. Pero bueno, lo que también han dicho, aparte de GTA 6, si lo dejamos, lo aparcamos, ¿vale? Lo echamos a un ladito porque no podemos decir nada más. Podemos especular un poco cuándo se enseñará y todo eso. Pero bueno, yo de momento con la información que hay pues me parece absurdo decir nada porque no vamos a ir a ningún lado. Es pura especulación. No tenemos datos. Así que no le veo el sentido. Pero también han confirmado la fecha de lanzamiento de GTA V para nueva generación. Que ya sabéis que en el momento en el que se enseña por primera vez al mundo PlayStation 5, en ese PlayStation Showcase centrado en enseñar por primera vez PlayStation 5, el primer juego que aparece irónicamente es un juego de PlayStation 3 que como viene siendo GTA 5. Y bueno, pues ahí se anunció la versión para nueva generación de Xbox Series X y PlayStation 5 de GTA 5. Una versión pues que tendrá mejoras visuales, mejoras en iluminación, en modelados, nuevas cositas a nivel jugable y mucho contenido online que durante los primeros meses será gratis en PlayStation Plus y todos estos rollos. Y a mí personalmente esto pues no me atrae demasiado, sobre todo siendo un juego, como digo, al que ya me lo pulí en PlayStation 3, pero me lo pulí, no sabéis de qué manera, entonces pues no tengo ninguna intención de adquirir GTA 5 en PlayStation 5 o en Xbox Series X porque ya lo tengo en Play 3, lo tengo en Play 4 y no tengo ninguna necesidad de volver a jugar una remasterización de una remasterización. No sé, lo veo absurdo, ¿vale? Yo este punto, sinceramente, la sobreexplotación que ha tenido GTA 5, hay cosas que me parecen absurdas. Yo os lo digo así, lo digo como lo siento, hay cosas que me parecen ridículas directamente, pero el caso es que el juego funciona, entonces ¿por qué no lanzarlo? Y claro, saldrá en PlayStation 5 y en Xbox Series X y venderá otros 15 millones más, yo que sé, esto es así. Pero bueno, en cualquier caso, pues tenemos fecha, sale en marzo y bueno, pues confirman que tendrá X novedades visuales y alguna cosita más, pero bueno, pues ahí está. Sobre todo la novedad, GTA 6, por lo menos se confirma que está en desarrollo, que yo creo que ya es un paso para dejar un poco de dudar de qué está pasando con Rockstar, qué está haciendo, por lo menos ya sabemos que sí que están desarrollando activamente GTA 6 y que bueno, pues que el desarrollo va bien, pero bueno, espero que no se marquen una Aznar de decir España, que no lo sé tío. En fin, en cualquier caso, GTA 6 está en camino y bueno, pues eso es buena noticia. Me quedo con eso. Otra cosa, no podemos decir cero información, así que ahí está. Gente, espero que os haya gustado este vídeo y si no es así, dadle dislike que yo lo sigo viendo, nos vemos en el próximo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Chao. ¡Suscríbete al canal!